¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Suscríbete al canal! 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 La pelota sobre la banda. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado, que pueden terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Ahí está, ahí puede ser. Buste. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Han levantado la bandera. Wilson Castrillon. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Edwin Cardona. Ese es buen cintro. La pelota que va al área, nadie la toca. Ahí tiene un regalito para los defensores. Montero. ¡Gon Posse puede ser! ¡Buen cintro! Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Juegan al fútbol con las manos ahora. ¡Darwin Andrade! Ramos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡No más! Ahí lo tiene en el partido, este igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ha caído el gol. Un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensábamos quién lo podía llegar a hacer. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Montiro. Balón cargado de peligro. Un gran centro que termina desperdiciado. ¿Será que se viene el gol ahora? Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Gol! Daniel Bocanegra. Daniel Bocanegra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Está intentando por el costado. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Atentos que busquen el área. Esto puede terminar el gol. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Esa pelota... Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Gol! Ahora están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos. Con este gol. Que de momento le dan fuerza. Veamos otra vez ese gol. Quieren recuperar el partido. Y un jugador de refresco puede ser la clave. El partido por ahora. Dos a uno. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Alguno que tuviera problemas. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí están buscando el carril exterior. Pelota que regresa el compañero. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Edwin Cardona. Regalado el balón. Le queda poco el partido y no hay definición. Montiro. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Qué buen balón que metió! Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador. Mente fresca y piernas frescas al terreno del juego. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Cuidado que pueden terminar en gol. ¡Va el bombazo! Lo quiero la igualdad en el marcador. Ha terminado siendo la gran destapada del partido. Es que es la figura del partido. Espectacular el arquero, el diablo. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto... ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Y ahí le pega la pelota. ¡Tapa el arquero! ¡Sigue el ataque! ¡Ah! Después de esto me parece que no lo empatan nunca y el partido se termina, amigos. ¡Esta derrota duele más que otra, Mario! Porque tenés que convivir como hincha caminando en la ciudad que te conoce, viendo a los amigos de toda la vida que saben que la camiseta no te la sacan nunca y hoy has visto perder a tu equipo. Y realmente, bueno, duele porque el enemigo futbolítico lo tenés al lado de tu casa. Pero bueno, así son los partidos. Tendré que pasar una semana muy dura. Hay que aguantar los chistes y los grumitos. Pero esto continúa. Esto es fútbol.